A continuación, les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, bienvenidos a este nuevo clip informativo de miércoles 12 de enero. Dos muertos y un herido. Es el saldo que dejó un ataque sicarial registrado este miércoles en el sector de Altos de Pimienta, aquí en la capital del departamento del Cesar. Una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, mientras que la otra cuando era atendida en un centro asistencial. Estas dos muertes son las primeras registradas en este año 2022 aquí en Valledupar. Once soldados adscritos al batallón de entrenamiento y reentrenamiento número 10 en la Loma Cesar presentaron quebrantos de salud, por lo que fueron remitidos hasta la clínica Laura Daniela de Valledupar. Uno de ellos falleció. Se trata del joven de origen guayú Luis Eduardo Ipoana Epiayú, cuyo cuerpo fue llevado posteriormente hasta la morgue de medicina legal de esta ciudad para la necropsia. Según el reporte, se descarta que estos casos estén relacionados con COVID-19, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer si se asocian o no a los casos de Chaga, por el que perdieron la vida dos uniformados y mantiene a otros siete en un centro especializado de Bogotá bajo cuidados médicos. Tenía mucha admiración por las fuerzas militares y veía en las fuerzas militares de pronto esa oportunidad de salir adelante para ayudar a su familia. En poder de las autoridades se encuentra Edwin Enrique Rivera Maestre, principal sospechoso del asesinato de su suegra Arelis Montesino Mozo, quien fue enterrada en el patio de la casa del antes mencionado, ubicada en la vereda palestina, jurisdicción de Tamalameque. Este sujeto fue detenido por el delito de tráfico y porte de armas de fuego, ya que en el momento que miembros de la fuerza pública realizaban los actos urgentes, le hallaron en su poder un revólver. Ante la solicitud de Jorge Rodrigo Tobar de intentar llegar al Congreso de la República por la circunscripción especial de paz, con el aval de la Asociación de Paz Es Vida Pa' Vida, el senador Antonio Sanguino radicó ante el Consejo Nacional Electoral la revocatoria para que este candidato, quien es hijo de alias Jorge 40, no llegue a ocupar esa carga. Hemos solicitado la revocatoria de esta inscripción porque la vocación de estas curules a las que se opuso el uribismo, que hoy respalda a Yoyo Tobar en su aspiración, era que las víctimas y los territorios también considerados víctimas tuviesen una representación directa en el Congreso de la República. Las ferias y las fiestas del maíz del municipio de Pelaya fueron suspendidas por la actual situación del COVID-19. Sabemos que son festividades que por muchos años y de manera tradicional se han venido realizando y que esto también ayuda a la rehabilitación económica de nuestro municipio, pero primero está la salud de todos los pelayenses. Un menor de 12 años sufrió amputación parcial del dedo índice de su mano izquierda cuando manipulaba un arma traumática en el barrio Sicarare de Valledupar. El infante, que se encontraba en casa de sus abuelos, ingresó hasta la habitación donde estaba este elemento y mientras lo lidiaba se le disparó, por lo que se produjo el lamentable hecho. Aunque el adolescente fue llevado de urgencias hasta una clínica de esta ciudad, no pudieron hacer mucho debido al fuerte impacto que recibió en la mencionada extremidad. En este momento se encuentra recibiendo atención médica en este centro asistencial. Un campesino, identificado como Ariel David Sepúlveda Barrios, de 39 años, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. Un hecho ocurrido este miércoles en el corregimiento de Minas de Iracal en jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. La víctima fue ultimada en frente de su esposa y sus hijos. Si quieres hacer parte de la Infantería de Marina, esta es tu oportunidad. A partir del próximo 17 de enero y hasta el 21, se estarán realizando convocatorias para aquellos jóvenes que quieran hacer parte de la Armada Nacional. Aquellos jóvenes que estén interesados en ser parte de la Armada de Colombia, que sean colombianos, que sean mayores de 18 años, que no tengan hijos, tienen la oportunidad con nosotros y pueden escribirnos a través del WhatsApp 313-817-0274. 313-817-0274. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!